Los más vulnerables y por barrios de nuestra capital interriona está atravesando uno de los momentos más críticos desde el inicio de esta asociación civil. Está con nosotros Malena, ella es voluntaria de Suma de Voluntades justamente para contarnos cuál es el panorama, pero también cómo podemos todos ayudar. ¿Cómo estás Malena? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Es uno de los momentos más críticos. Sí, es un momento duro porque creo que en los 13 años que estamos nunca pasó esto y necesitamos, creo que es un momento que necesitamos más que nunca, la ayuda de la comunidad. Porque necesitamos el apoyo de todos porque estamos afrontando muchísimos gastos y nada, siempre decimos que nuestro trabajo es acompañar, asistir, pero no podemos pensar en una actividad recreativa sin antes darle un plato de comida a los chicos porque la mayoría, no todos, pero la mayoría llegan con hambre y no podemos pensar en otra cosa. Es muy difícil explicar todo lo que se hace desde Suma de Voluntades porque son tantos los programas dentro de la ONG que, bueno, sería complejo, pero desde las recorridas nocturnas a la tarea que se hace de apoyo escolar, los fines de semana con las asistencias a los barrios, ¿qué más? Bueno, tenemos asistencia escolar. Muchísimas actividades. Tenemos tantas actividades, tenemos muchos voluntarios. Y dentro de la sede incluso funcionan varias actividades. Dentro de la sede. Y bueno, lo que necesitamos en este momento es poder contar con la comunidad que nos ha ayudado muchísimas veces poder ayudar una vez más. A que nos ayuden con gastos porque ya solo tener la sede es un gasto enorme. Contar con la comida, con todo, es muy caro, muy complicado. Entonces, nada, necesitamos la ayuda de la gente. Está todo súper detallado, incluso si ingresás a las redes de Suma de Voluntades donde se explica, bueno, cuáles son todas las actividades que se hacen, pero también la cantidad, por ejemplo, de platos de comida, ¿no? Sí. Por mes, por semana que se están llevando a cabo. Bueno, que todo eso es un costo altísimo. Si sabemos lo que es dar de comer a tu propia familia, imaginate lo que es a cientos de personas en la ciudad de Paraná, ¿no? Sí, sí. Por noche tenemos que garantizar en las recorridas nocturnas aproximadamente 200 platos de comida. Y por mes estamos garantizando 8.200 platos. Sí. Por mes. Y bueno, nada, tenemos que seguir con esa continuidad. No podemos dejar de darle de comer a la gente. Así que, bueno, le pedimos el apoyo a todos. Fíjate vos que detallan, por ejemplo, bueno, asociado todo con alimentación, mantenimiento de la sede, compra de insumos de limpieza, carga de garrafas para los comedores, descartables, educación, cuidado y desarrollo de los niños, así como el apoyo a las comunidades. Bueno, esto tiene toda una estructura gigante. Sí, sí, sí. Una estructura gigante que tampoco tiene quizás la cantidad necesaria de personas detrás, pero sí con mucha voluntad, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y cómo es esta campaña? Y bueno, pueden donar en la página web, hay un link. Pueden donar mensualmente. Ahí podés elegir de 500 pesos a 2.000 o el monto que vos quieras. Y después está, tenemos un alias, suma de voluntades, que ahí podés donar también lo que vos quieras. Y puede ser única vez o mensual. Claro. Pero todo aporta. Claro, lo que más se desea es poder contar con estos padrinos, madrinas que mensualmente, si son 500 pesos, pero saber que todos los meses esos 500 pesos de esa persona están, y así con otros para poder, bueno, tener un ingreso todos los meses que permita afrontar estos gastos, ¿no? Sí, sí. ¿Vos hace cuánto que estás en suma de voluntades? Hace dos años empecé como voluntaria los sábados, y bueno, nada, me encantó la actividad, y bueno, cuando puedo voy, porque tampoco es fácil, porque no podemos depender de pocas personas que estén todos los sábados o todas las semanas acompañando, porque cada uno tiene su vida, pero somos muchos. Sí, pero ¿por qué te sumaste vos? La conocí a Anabela. Anabela Albornoza, presidenta de Zoom. Sí, sí. Y bueno, nada, me interesó mucho la campaña, me pareció interesante, me parecía una actividad que me iba a gustar, y cuando fui por primera al barrio me encantó, fue re lindo, y bueno, cada vez que puedo ir voy y la paso genial. Y de alguna manera vinculada, ¿no? Sí. Desde donde puedas, vinculada a la ONG. Sí, sí, sí. Estaba también acá leyendo, porque, bueno, no es solo el cuidado de las infancias, el acompañamiento educativo, también el deporte, huertas comunitarias, el respaldo a unidades productivas, mejoramiento del hábitat, hay capacitaciones en oficio, salud mental, asistencia alimentaria, a las personas en situación de calle. Es impresionante, ¿no? Porque se abarcan muchas áreas, y por eso es que cada vez se necesitan más fondos, porque hay cada vez mayor necesidad. Sí, sí. Cada vez más necesidad, y bueno, por eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad, y una vez más que siempre es la que nos ha ayudado y que nos permita seguir estando y cambiar realidades. Claro, la necesidad fue siempre, muchas veces no ha sido necesario salir con una campaña de estas características, hoy es necesario. Sí, hoy es necesario y hasta necesitamos nosotros la ayuda para poder seguir ayudando. De eso se trata, ¿eh? Los invitamos a ingresar entonces a las redes sociales, ahí está el link para poder inscribirse, para hacer este aporte por única vez o mensualmente, que sería buenísimo. Y también este alias, si querés repetirlo. Suma de voluntades, y bueno, cualquier donación es bienvenida. Y si se quieren sumar como voluntarios, también pueden escribirnos en nuestras redes. Y de cualquier manera pueden ayudar donando, acercándose a la sede, yendo los sábados a compartir con los niños en el barrio, también. Que llena el corazón, seguro. Muchas gracias, Malina. Le damos gracias a ustedes y por compartir. Muchas gracias a vos. Seguimos. Tenemos que hablar de la selección argentina. Están de vuelta las eliminatorias sudamericanas. Argentina se mide con Uruguay, en este caso, clásico del Río de la Plata. En el estadio La Bombonera se van a estar enfrentando estos dos muy buenos equipos. Uno dirigido por Escaloni, el técnico campeón del mundo, y el otro por el loco Bielsa, que está haciendo sus bases allí en Uruguay. Se juega a partir de las 9 de la noche. Argentina llega como único puntero con 12 unidades, producto de cuatro victorias al hilo. Está intratable el equipo nacional. Ecuador 1 a 0, Bolivia 3 a 0, Paraguay por la mínima y Perú 2 a 0, con goles del más grande de todos. En tanto que La Celeste es uno de los tres escoltas junto a Brasil y Venezuela de gran campaña. Siete unidades para el conjunto uruguayo que, claro, tratará de hacer pie en La Bombonera ante el seleccionado nacional que tendrá este partido arbitrado a través de Wilmar Roldán de Colombia. Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero Tamendi Tagliafico, Depol Fernández, McAllister, Nicolás González, Messi y Julián Álvarez. Los 11 que ha elegido el entrenador del elenco nacional. Y precisamente vamos a escuchar la palabra en conferencia de prensa de Lionel Escaloni. Bueno, buen día para todos. El equipo lo voy a decidir esta tarde, pero lo que siempre les digo en línea general es el que venía jugando. Y no creo que haya muchos cambios. La situación de Pablo y de Pancho, básicamente lo venimos siguiendo. Y porque en esa posición, unos jugadores de ese puesto. Gonzalo, recién se ha recuperado.